Soy impostor, soy impostor con el, con el hidro Maten a los Pili, ya sabemos que va a ser el, ya sabemos que va a ser el Chrome Maten a los Pili, loco, maten a los Pili A todos los Pili Yo voy a matar al, al Simón Yo voy a matar al, no, al 4 más 1 voy a matar yo, voy a matar al otro, wey Dale No, 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 ah, terminé Ah, que bueno, que me alcancé a hacer la orden, wey Y me dejó justo, en, en otra área No, no se hizo la orden, puta madre Ah, la gente Ah, la gente Esperen ahí, sin duda, voy a remortar uno de los dos Ya, échalo Que pendejo No le salió esprema, por tramposo, wey Oh, con... Y así se fueron todos los Pili, wey Y en una sola ronda Amigo, speedrun de matar gente El speedrun de mandar a los Pili En lo más bajo de la cadena alimenticia, wey Uy, me voto un hueón Dos hueón El hijo de puta me voto a mi El mierda y el... 3 y 7, me voto el maeta, wey Puto negro Estos Pili no tienen que olvidar la cadena alimenticia, wey Acá vas a Gil No hay Pili no tiene rails No hay